¡Suscríbete al canal! Hola, muy buena tarde. Bien, Yacir, ¿cómo fue tu estreno? ¿Cómo fue? A ver, primero contame la previa. Cuando te dicen, Yacir, vas a tener que jugar el partido frente a Bolívar. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Quién es el que te comunica? ¿Quién te dice? El que me comunica es el profesor Hugo Suárez. Me dice que esté atento, que puede ser que vaya a concentrar. Y nada, sentí un poco de nervio al principio y después lo tomé con calma. Y si me da la oportunidad, tengo que aprovecharlo. Cuando entraste a la cancha, ya hiciste el calentamiento, que te vimos haciendo un calentamiento ahí con Hugo Suárez. Estaban los otros arqueros también que no habían podido ser habilitados. ¿Qué te comentaban ellos? ¿Cómo te alentaban? Sí, Peña habló conmigo, me dijo que lo disfrute, que me sienta tranquilo, que todo lo que pase en el partido no va a ser mi culpa. Y que lo viva, que es una linda experiencia que voy a vivir e inolvidable. Bueno, vos te trasladás todos los días desde Pailón hasta Santa Cruz para entrenar o vivís en Santa Cruz. ¿Y cuántos años tenés específicamente, Yacir? Nada, me traslado de Pailón a Santa Cruz los días hábiles y los días que me toca partido en el fin de semana. 16 años tengo. 16 años. ¿Ya cumplido? Sí, cumplido. Bien. Yacir, bueno, ¿qué te decían los jugadores de Bolívar? Cada vez porque vimos que se te acercaron también algunos. Los rivales, es poco usual eso que los rivales. Incluso Cordano vi que hubo un cruce con vos antes del partido. Nada, Cordano me dijo que lo disfrute, que lo estaba haciendo bien, que los goles que tenía no eran bien hechos, nada que ver yo. Y que lo disfrute, que lo estaba haciendo bien. Bien. Yacir, ¿qué pasó después del partido? Porque también no es fácil, uno es el debut soñado para cualquier arquero, bueno, varios goles encima. ¿Qué fue lo que conversó, por ejemplo, con vos el técnico? Me dijo el profesor, me dijo que lo hice bien. Tenía personalidad en mi corte de edad que tengo y me dijo que lo hice bien. Y todo lo que pasó no es culpa mía. Bien. ¿Cómo fue con los compañeros? Porque bueno, vivieron una situación difícil, se terminan lesionando. Recordemos, en una jugada, el capitán, la torre. ¿Cómo fue el ambiente con tus compañeros? Eso uno. Y la segunda pregunta que quiero hacerte, Yacir, ¿cómo lo vivieron en Pailón, tu familia? Y si el celular ha sonado bastante, post partido, previo partido. Contame eso. Nada, mi familia estaba contenta. Incluso mi mamá, mi hermana, mi cuñado, fueron a verme, un amigo más. Y nada, lo vivieron ahí conmigo en el estadio y están contentos. ¿Ha sonado el celular bastante en estas últimas horas, Yacir? Sí, ha sonado mucho de muchas entrevistas que quieren hacerme y amigos, hinchas, me están saludando, me están deseando suerte en mi carrera. Que siga adelante. Bien, ¿quiénes te han llamado, por ejemplo? Dame algunos nombres de tus compañeros, de los futbolistas de repente que no te imaginabas. Vi que te escribió Ábrego algo también en el Facebook, ¿no? Sí, Ábrego me escribió, me enseñó, deseándome suerte en mi carrera. Baca, el arquero igual, me escribió. Rubén Cordano subió una historia en sus redes sociales igual, apoyándome. Bien, bien, Yacir. Bien, gracias por el contacto, de verdad. Bueno, no es el debut que hubieras esperado, pero bueno, de todas maneras, estás comenzando. Te felicitamos por tener, bueno, ese temple para encarar un desafío como el de ayer. Atacar en Blumen en un momento complicado y ante Bolívar, uno de los colosos de este país. Gracias, Yacir. Por ahí está. Te deseamos suerte para lo que venga, Yacir. Un fuerte abrazo. Gracias. Y ahí está Yacir Sánchez, arquero de Blumen. Gracias. 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 Gracias.